Infinita gratitud que me permita compartir en estos 5 minutos de la vida con un público tan cariñoso que te quiere tanto. Muchas gracias. Siempre fue desordenado y chacotero. Lo conozco del tiempo en que hacía break dance. Primera confesión y última. Vamos a hacer dos temas. La primera canción se cae en la historia oficial en 1985. Un hombre despertaba después de un sueño y me dejaba muy impresionado. Había soñado que recordaba a un compañero fallecido 12 años antes. Esta canción se llama Se cae en la historia oficial. Con mucho cariño para ustedes. En este lugar tan lejano del mar, en este trocito de espanto, en este lugar murió un hombre una vez. Sus cenizas escarchan mis labios. El hombre corre de su muerte hasta aquí y saluda transpirando pánico. Yo quisiera pensar que se puede vivir Una vez, una más y otro tanto Más le pido, le exijo, se vaya de aquí Porque muerto no puede ir andando Y ahora viene a las manos cansadas En tanto agitarlas diciéndome adiós Su camino se alarga, la arena le besa el andar Y yo tengo las manos cansadas En tanto agitarlas Por él Se cae de golpe la historia oficial El marco dijo a mis hermanos El hombre corre de su muerte hasta aquí Y yo corro en busca de su abrazo Y ahora tiene las manos cansadas De tanto agitarlas De tanto agitarlas diciéndome adiós Su camino se alarga, la arena le besa el andar Y yo tengo las manos cansadas De tanto agitarlas Por él Se cae de golpe la historia oficial De tanto agitarlas Y yo tengo las manos cansadas De tanto agitarlas diciéndome adiós De tanto agitarlas De tanto agitarlas Por él Se cae de golpe la historia oficial Se cae de golpe la historia oficial Se cae de golpe la historia oficial Estan ��면 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!